que tal chicos en este vídeo les voy a explicar cómo se forma el acorde do mayor lo más rápido posible empezamos con el dedo 1 traste 1 segunda cuerda dedo 2 traste 2 cuarta cuerda de 3 tercer traste quinta cuerda do mayor un buen ritmo para practicarlo sería abajo arriba abajo abajo y bueno pues con este diccionario de acordes do mayor